Muy buenas todos, ¿qué tal están? Aquí estamos de regreso una vez más y en esta ocasión los invito por aquí a mi cama y pues vamos a hacer un opening como estarán viendo en el título del video porque bueno, pues hace mucho que no traía un video así random, random por aquí al canal estuve intentando grabar con esa cosa que ven ahí que es como un trípode pero la verdad no me acomodo para grabar y vamos a abrir estos Voilá Sorpresa que traen cosas de los jóvenes titanes y bueno, ya saben que ahorita estoy subiendo una serie de Teen Titans por así decirlo aquí al canal, bueno de hecho ya es la segunda serie que estoy subiendo aquí al canal de los Teen Titans y pues me llamó mucho la atención abrir estos Voilá de hecho en los comentarios una persona me dijo Makoto, ¿sabías que están vendiendo Voilá Sorpresa en los Oxos? y pues yo la verdad no me había dado cuenta y aquí estamos y pues también tengo otras cosas que mostrarles de hecho, a ver si se alcanzan a ver por aquí aquí tengo dos huevos milagrosos también vengo a mostrarles de nuevo mis huevos milagrosos por aquí, que bueno, estas cosas también las compré no sé ni para qué las compré porque yo pensé que traían figuritas pero no, no traen figuras traen como un memorama de Miraculous Ladybug que esta serie me la tengo que ver porque muchos me la han recomendado y bueno, a ver, como no me pude acomodar con esa cosa para grabar voy a tener que hacer cortes en lo que abro pues esta cosa y ahorita les muestro que me toca en cada bolsita así que bueno, estoy un poquito hambriento y me voy a comer un Voilá, o dos venga, vamos allá y pues ya lo saben, he hecho varios videos así random, randoms por aquí en el canal creo que uno abriendo una cajita feliz otro mostrándoles mis huevitos kinder y este abriendo Voilás como se quedan también hice uno con estampitas de los vengadores y pues espero que les guste mucho esta clase de videos porque pues la verdad me llama la atención de vez en cuando traer cositas no sé, tarjetas de Pokémon, tazos o cualquier cosa que me encuentro por ahí y que me llama la atención y subir pues videitos sobre eso, así que bueno like si quieren más videos así de randoms por aquí en el canal mostrándoles mi cama mostrándoles mis figuritas o lo que sea que trae por aquí los Voilá que no sé que traigan pero espero que me traiga un Robin para hacer la presentación así bueno, sí quedaría súper bien, eh para los videos de los jóvenes titanes hacer una presentación, un intro con esto, así tarototototoron tarototototoron bueno, a ver me estoy yendo por las ramas y pues vamos a abrir estos Voilá y pues ya estamos de regreso por aquí ya he abierto todos los Voilá sorpresa y pues todavía no he visto el contenido, eh gente no he visto lo que me ha tocado pero creo que en uno se alcancé a ver que me tocaron dos así que bueno ese venía bien cargadito y pues espero que así sea o tal vez llovi mal pero bueno el caso es que también traje por aquí un platito para ir poniendo pues los panecitos que huelen un montón a vainilla, eh creo que son todos de vainilla no sé si haya de otro sabor pero bueno este en el Oxxo solamente tenían estos de hecho eran los últimos cuatro paquetitos si hubiera habido cinco o seis yo creo que igual me los hubiera comprado pero bueno nada más había cuatro paquetitos y eran estos este del Chico Bestia que espero que nos traiga un Chico Bestia así de guapo como el de la imagen a ver vamos a ver que trae esta cosa dejamos caer por aquí los panecitos se me acaba de caer mi juguete o lo que sea y pues en este en este caso tenemos por aquí justamente un Chico Bestia ya vieron está súper guapo Teen Titans Go voilà sorpresa a ver, a ver, a ver que es esto en serio es un Chico Bestia súper guapo y pues tiene por aquí calcomanías o yo que sé que sean y pues yo creo que los voy a armar para el final a ver primero vamos a abrirlos todos vamos a ver que nos trae y creo que este plato me va a quedar chico porque no van a caber todos los los voilas a ver ahí vienen todos los panecitos y por aquí también nos va a traer un Robin tal vez a ver donde quedó mi cosa mi cosa aquí está en este caso me tocó otro Chico Bestia que creo que es igual que el que acabamos de ver que mala suerte ¿no? o sea es idéntico o tal vez sea distinto no lo sé pero tenemos otro Chico Bestia gente así que bueno a ver por aquí tenemos otro Chico Bestia y espero que por aquí me toque un Robin quiero un Robin o una Raven a ver panecitos panecitos por aquí que caigan en el platito por favor Makoto ahí está perfecto y por aquí tenemos otro Chico Bestia no me lo puedo creer es que esto está timado me han timado más bien dicho esto está timado pues sí estoy bien timado porque bueno no me esperaba que me salieran tantos Chicos Bestias y creo que es el mismo bueno pero qué qué chafa tres cabros y tres Chicos Bestias no me ha tocado ni un Robin ni una Raven ni una Starfire ni una nada bueno pues ya está última bolsita y esta creo que venían dos así que bueno a ver vamos a hacerles pues por aquí hueco a los panecitos que ya esto ya está súper lleno y ya tengo panecitos pues para toda la semana eh gente a ver vamos a echar aquí los panecitos bien que se caen ojo todavía cabe todavía entra y por aquí y por aquí tenemos bueno por fin me toca algo distinto y en este caso sería qué es esta cosa no la hay uniforma eh gente bueno ahorita veremos qué es esto cuando ya lo saca de cuando ya lo saque del empaque no que la verdad hasta me estoy poniendo nervioso pero este traía dos y traía también este que se ve más interesante no miren nada más creo que este es cyborg eh ojo creo que por fin tenemos uno distinto tenemos a cyborg y pues está súper guapo a ver un panecito más que se me escapó a ver lo ponemos por ahí en el plato bueno quiere venirse bueno pues me lo voy a comer que se supone que están rellenos de de algo de vainilla pero la verdad es que no tienen muy poquita vainilla pero está bueno es un pancito agradable así como para botanear o para cenar agarras y abres tu bola y ya con eso ya sientes que ya cenaste bueno el caso es que no me está patrocinando bola ni nada pero pues le estamos haciendo bastante promoción así que cuando quiera bola me puede enviar unos paquetitos de estos a mi casa para hacer otro opening así que venga ya abrimos los bola ya vimos que nos tocó pero nos queda armarlos para que se vean súper guapos porque creo que traen calcomanías y pues ya quiero ver cómo se ven realmente venga otro cortecito y bueno gente ya tengo por aquí todo lo que me salió en los bola de los jóvenes titanes y pues lo más chido que me salió yo diría que sería este cyborg está súper genial y pues traen calcomanías para que vayas este armando tu figura por así decirlo le ponen las calcomanías y te quedan así de guapas creo que está súper genial cyborg también me tocó un robin que está como electrocutado mírenlo ahí está nuestro robin y también este chico bestia que no trae calcomanías para pegarle encima pero se ve bastante cool nuestro chico bestia y pues las calcomanías que trae este chico bestia serían como para pegarlas tal vez en tu cuaderno o yo que sé están también bastante geniales y pues lo malo es que me tocaron varios chicos bestias iguales miren es igualito y también aquí tengo otro igualito pero me tocó dos figuras en un voilà lo cual pues estuvo genial y me tocó cyborg que creo que está pues genial está bastante chido no y pues ahora solamente nos quedarían que les muestre mis huevos y hablando de huevos me encontré en el refri un huevito kinder mírenlo está súper mal este huevito kinder pues lo tengo desde hace mucho tiempo de Ben 10 todavía no me lo he comido y pues también lo voy a abrir en este video ya que estoy con todo esto de estar abriendo cosas pues lo abrimos también mírenlo está hasta como magullado está pues como aguado pero estaba en el refri ojo que ya enfocó bien la cámara y se ve súper genial venga vamos a abrirlo también y bueno gente aquí están mis tres huevos gordotes de hecho dos de ellos más gordos que el otro porque bueno estos huevotes gordotes de Ladybug traen pues varias cosas aquí dentro son huevos de plástico este obviamente es un huevito de chocolate que se me derritió un poquito pero bueno todavía sirve y pues por aquí dice que incluye grajea confitada memorama sticker sticker 2D y sorpresa o sea que ojo este está cargadísimo trae un montón de cosas bueno vamos a abrirlos y pues este es bastante sencillito ¿no? o sea bueno este es genial me encantan los huevitos kinder me gustan desde que era chiquito y pues este trae de bendies espero que me toque algo genial ¿eh? venga corten y vamos a ver que trae dentro a ver nuestros huevotes pues ya están aquí abiertos y pues este se ve un poco ya feo ¿eh? lo tenía en el refri pero pues se ve incluso como viejito ¿ya vieron? se ve como un poquito pasado pero esperemos que todavía sirva ¿eh? a ver vamos a ver que trae en su interior de hecho no puedo ni separar las dos mitades con una mano a ver bueno me estoy embarrando de chocolate los dedos a ver lo dejamos para el final y pues por aquí tenemos estos huevos rojos de Ladybug que pues en su interior traen todo esto miren como les estaba diciendo traen un memorama que supongo que será este el memorama de Miraculous Ladybug está guapo ¿eh? me gusta me gusta esta clase de cosas y pues me recuerda incluso a los memoramas que te daban en la feria bueno a mí me llegó a pasar ¿qué es esto? es una calcomanía la 2D ¿no? supongo está también bastante genial y pues por aquí no sé que sea esto sinceramente a ver ahí está a ver vamos a desdoblarlo bien ¿qué es? bueno son stickers ¿no? bueno yo que sé yo que sé que sea y pues por aquí trae otras cosas los caramelos que supongo que son estas cosas bueno este es el caramelo ¿en serio? estos frijolitos de dulce son el caramelo bueno esto no me gustó ¿eh? o sea básicamente te están vendiendo los juguetes ¿no? el caramelo es una basura literalmente y un anillo a ver el anillo enfócalo el anillo de Miraculous Ladybug bueno como que no quiero enfocarlo muy bien pero pues está guapo ¿ya lo vieron? sí 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 está genial está genial el anillo pero no sé si sea el anillo de la serie el anillo de poder con el que se transforma o yo que sé pero sentí que fue un poquito timo por el caramelo que me dan tan chafa ¿no? a ver supongo que aquí más de lo mismo aquí tenemos nuestro memorama de Miraculous Ladybug que a lo mejor es distinto uno del otro ¿ya lo vieron? bueno ahí están también tenemos pues nuestro sticker 2D este está bastante guapo este sí me gustó nuestras calcomanías de Miraculous Ladybug ahí están súper guapas no sé qué sea esto los dulcecitos que aquí trae tres o cuatro en el otro solamente traía dos ¿eh? en este trae más y por aquí el anillo negro de poder de Miraculous Ladybug ¿eh? ya lo vieron está súper genial y está muy sonriente nuestra nuestra chica está súper corriente esto ¿eh? a ver quiero ver el de el huevito Kinder para que vean la calidad creo que es mucho mejor ¿eh? es mucho mejor que estos huevos y este creo que me costó más caro bueno estos huevos rojos me costaron más caros pensé que iban a ser mejores pero ya está es lo que hay y a ver ahora el otro huevo ¿dónde quedó? a ver que ahora sí lo voy a abrir bien a ver el chocolate Kinder está súper bueno aunque parece que ya está un poquito pasado de todas maneras está delicioso y pues por aquí en mi capsulita creo que es un XLR8 por lo que alcanzo a ver a ver qué traes por aquí sácalo todo mami ahí está y pues trae aquí algo más ¿no? ya vieron si es un XLR8 está súper genial ¿ya lo vieron? bueno a ver lo voy a armar rapidito a ver está súper guapo ojalá hubiera comprado más huevitos Kinder mejor de estos de Ben 10 porque está genial miren este sería el XLR8 va en su base y pues también tiene rueditas para que juegues con él está súper genial me encantó este juguetito pues sí es como para niños para que lo disfruten los niños y pues ya está aquí está nuestro XLR8 XLR8 que creo que ahorita ya le dicen Accelerate que es como se ha llamado siempre en inglés pero bueno XLR8 se ve mejor de este lado ¿no? yo lo veo mejor de este lado que de este lado pero pues está súper genial me gustó mucho el juguetito este del Kinder Sorpresa y pues se nota la calidad incluso creo que está de mejor calidad que el otro y el sabor del huevito es súper delicioso me lo voy a comer siempre me han gustado los huevitos Kinder desde que era pequeñito y pues yo creo que por aquí podemos ir dejando este video mmm